¡Hola! ¿Cómo están aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el personaje de Shenge, un nuevo personaje que saldrá en la versión 2.4 y será un personaje de Krio y que al parecer será de sub-DPS su rol. Así que vamos a mencionar un poquito sobre sus materiales de ascensión y sus materiales de talentos para que vayan farmeando para este personaje. Además de los artefactos barra builds que yo les puedo recomendar actualmente para este personaje de Shenge, así que sin más que decir aventurero, empecemos. Comencemos con sus materiales de talentos, así que bueno, para su material más importante y más característico sería el Néctar Enérgico que podremos conseguirlo derrotando las pequeñas plantitas que podemos encontrar en todo el mapa. Para su otro material más importante sería el libro de la Guía de la Prosperidad que podremos encontrarlo en un dominio en el mapa de Liyue. Y ya para los talentos más avanzados a nivel 6 o nivel 7 a partir, sería conseguir la Mariposa del Fuego Infernal que podremos conseguirla derrotando al jefe semanal, la Shignora, que se encuentra dentro de Inazuma, dentro de la parte de Inazuma del mapa. Y aquí les voy a mostrar una pequeña tablita, como pueden ver, les muestro cuánta mora necesitamos en total para subir solo un talento y para subir los 3 talentos el total de mora. Y como pueden ver necesitamos un total de 21 libros de 3 estrellas y un total de 38 o 36 libros si no me equivoco de 4 estrellas. Y no se olviden de la Corona que solo podremos utilizarla hasta la ascensión de nivel 10. Y para sus materiales de ascensión de igual forma necesitamos más néctar enérgico de las plantitas, la flor de Xing Xing que podremos encontrarla en la región de Liyue y la piedra shivada de elemento crío que podremos conseguirla de diferentes jefes. Y para su material más importante que sería el nuevo que vendría en la versión 2.4 que obtendríamos derrotando a dos dragones gemelos de las profundidades. Y el material se llama pseudo aleta del dragón de las profundidades. Repito, solamente ese material lo podremos conseguir en la versión 2.4. Y ahora les muestro una pequeña tabla sobre los materiales de ascensión que necesitaríamos. Necesitaríamos un total de 46 aletas del dragón de las profundidades y un total de 168 flores de Xing Xing. Que por cierto hoy tengo una guía dentro de este canal si quieres farmear estas flores, aquí aparecerá aquí arribita. Y como podrán estar observando necesitamos un total de 420 mil demora para subir de ascensión 1 hasta nivel 90. Además de que necesitaremos alrededor de 420 libros para llevarla del nivel 1 hasta nivel 90. Ahora pasemos para ver que sets de artefactos barra builds le podrían quedar a Xing Xing, ya que he estado leyendo bastante sobre sus habilidades. Y me he dado cuenta que es más un support barra sub DPS este personaje. Y que además escala con ataque. Así que al escalar con ataque yo lo que les recomiendo en los artefactos es vida en la flor, ataque en la pluma, ataque en porcentaje en reloj. Aquí ya dependerá de ustedes si lo quieren sub DPS o DPS este personaje. Si lo quieren como sub DPS entonces llévenlo con ataque en cáliz. Y para su casco prioridad o daño crítico según sea el caso. Y para las recomendaciones de sets de artefactos que yo les recomiendo. La primera opción sería 2 piezas de gladiador y 2 piezas de nómada del invierno. Las 2 de gladiador para que ayude a su portear. Y las 2 del invierno para hacer un poquito más daño con el crío. O lo que sería lo mismo en vez de 2 de gladiador, 2 de reminiscencia. Para su segunda opción de artefactos sería llevar la 2 de gladiador o 2 de reminiscencia. Y 2 piezas de la realeza. Para que si haga más daño la definitiva. Y para su tercera opción. Le puedes llevar 2 piezas del set de gladiador. Y 2 piezas del set de la reminiscencia. Para que si soportee más chido sus habilidades. Esto me recuerda un poco a Kiki. Yo que yo la tengo armada muy de ataque en porcentaje. Y cura muchísimo. Aunque en el caso de Shenge atacaría mucho más. Y para su otra variación de artefactos. Que sería la cuarta que menciono. Sería llevarla 2 piezas del set de nómade del invierno. Y 2 piezas de la nobleza. Para que si haga un poquito más daño de su habilidad definitiva. Y su habilidad elemental. Además de la habilidad definitiva obviamente. Cuando agregas el daño crío. Pero a mi parecer desperdicias un poco. Ya que este personaje escala con ataque en porcentaje. Si usas este último set que te recomendé. Y esos son los sets que yo les recomiendo. Y que yo creo que son los mejores. Que les podrían ir a Shenge. Ya que este personaje se va a basar más en sub DPS o support. Aunque también se puede llevar que para DPS. Y para lo que estuve viendo en sus habilidades. No podría irle nada mal para DPS también este personaje. Y para sus armas. Aquí se complica un poquito. Aquí voy a tener en cuenta. Que su habilidad definitiva cuesta 80 puntos actualmente. Desde el momento que estoy grabando este video. El 27 de noviembre del 2021. Entonces como su definitiva cuesta 80 puntos. Yo les recomendaría entonces. Poner un arma de recarga de energía. O un arma de ataque en porcentaje. Si ustedes quieren hacer más daño o soportear mejor. Pero el arma que yo le pondría. Si llegara a obtener este personaje. Les voy a decir las opciones. La primera opción. La lanza de la captura. Está como sub DPS más OP. La segunda opción. Lanza de Favonius. Para así soportear mejor. Y no tener problemas con la recarga de energía. La otra opción sería ponerle la lanza lítica. Que le vendría bien. Ya que es un personaje de la región de Liyue. La otra opción sería. La lanza de prototipo. Que se encuentra dentro de la forja. Y la podemos hacer. Y que tiene además recarga de energía. Y la otra opción sería. La lanza de la realeza. Esa la podemos conseguir en la tienda de las gangas de Paymon. Y la lanza. Que es un poco reciente. Pero se encuentra dentro de los banners. Y es un poco difícil de conseguir. Es la que venía junto a Touma. En este banner de armas. Y que tiene ataque en porcentaje. Y cualquier arma de 5 estrellas. Le vendría de maravilla a este personaje. Así que. Ahí está su parecer. Y a sus necesidades. Las armas que le podrían llegar a poner a este personaje. ¿Tú qué crees sobre este personaje? ¿Crees que será muy buen support? ¿O será mejor como sub DPS? Yo pienso que será mejor como sub DPS. Ya que da distintos beneficios. Como bajar la resistencia crew. Y bajar la resistencia física. De igual forma. Así que bueno. Si te ha servido este video. Te invito a dar el botoncito. Aquí abajo que dice suscribirte. Y apoyándome con una manita arriba. Para así seguir creciendo en este canal. Así que sin más que decir aventurero. Nos vemos en una próxima aventura. Y adiós.